No se preocupen por nada, sino siempre dando gracias al Señor en todo tiempo y trayendo todas tus necesidades a la presencia del Señor. Como han estado, un bendecido día. Le agradecemos a nuestro Dios por este momento que podemos decirle al Señor, te adoramos Padre nuestro, bendecimos tu santo nombre y tenemos por qué agradecerte Rey y presentar cada vida en este momento, cada familia, cada hogar, trayéndola a tu presencia, al trono, en la gracia, al lugar santísimo para hallar socorro, para hallar favor, misericordia de aquellas vidas que en este momento están haciendo esta oración o se unen a esta oración. Señor eterno, maravilloso Dios, gloríficate en cada uno de ellos, suple cada necesidad conforme tu grandeza, tu amor, Señor. Mira al que está triste, consuela al eterno Rey. Al que está afligido, Señor, levanta su ánimo eterno Dios de gloria y al que está enfermo, sánale en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Los bendigo. Amén.